Miles de inquilinos de Carolina del Sur afectados por la pandemia han recibido ayuda a través de ESE Stay Plus, un programa de asistencia para renta y servicios públicos financiado por el Tesoro de los Estados Unidos. Los inquilinos elegibles en 39 condados pueden recibir hasta 15 meses de ayuda. No espere, solicite hoy mismo, en línea, por teléfono o en persona. Visite esehousing.com para ver si califica. Solicite hoy para ayuda con su renta atrasada y facturas de servicios públicos vencidas.